¿Qué es lo que demandan los estudiantes y qué es lo que necesitan para invertir más en Internet? En primer lugar, los proyectos de la rosa son dos maneras que compartimos más de una reunión y más de una jornada de darme de vueltas a la relota en la comisión de los estudiantes mexicanos del grupo digital. O sea, estamos dedicados a ver qué cosas son las que necesitamos para esa gente, o sea, nuestra función en esa comisión es responder a esa pregunta. Entonces, bueno, en primer lugar, os cuento un poco a Eularia. Eularia es directora de medios en el Axon Blind, en la industria portugués y que ella es formación justamente particiótica. Y yo tengo que deciros, ella no sabe que voy a decir esto, pero yo creo que Eularia es una farsante. Ella está para las cosas. Eularia es una farsante porque Eularia es una persona que en el mundo digital siempre, cada vez que nos reunimos, siempre dice Yo como no sé de esto, ahora no somos los que estamos atentando, pero siempre, siempre, todas las preguntas y todos los temas que toca son los temas que un gran experto y probablemente tanto gurú que por el suelo de la industria digital siempre pone el dedo en esa idea. O sea, que, bueno, desde ese punto de vista yo siempre las preguntas que Eularia y las respuestas también que dan a los problemas tienen mucho más que ver con la realidad que lo que muchas veces nos hablamos en la cultura. Rosa, Rosa, viene de brócter a cambio. Parte de todo el mundo de la comunidad es un anunciante referente, siempre está en el top de los anunciantes mundiales. Y en conferencia digital también el presidente de muchas frentes en los últimos años es el grupo. Pues si no, te va a hacer un lado probablemente en el grupo de la propia digital va a hallar. Rosa es licenciada en el documento de empresas en el Pesma y también en la universidad. Y bueno, pues ha sido el producto manager en su propia compañía y actualmente es la directora de medios de la Universidad. De otro lado, porque esto sería muy cómoda, la parte pura y pura de los anunciantes. Porque, bueno, no va a necesitarse todo el producto de los que incorporan. Pues también a todos los que fabrican o también el nicho de los que venden. Y Javier Leila, que es un experto en el top, que es el que está dentro de lo mismo, que tiene una actividad académica y, bueno, incluso publicaciones. Y yo creo que es lo muy interesante, desde luego, los talentos libros porque me han llegado mucho a ver los títulos y lo cual ya tenía oportunidad de ver los títulos. Y desde algunos inicios en el mundo de la restauración, el fundador de empresas, Rosa Ramírez, una compañía, es fundador y director de poca música. Y yo creo que el mundo de la restauración, ahora mismo, es parte del presente, de la cura de la Universidad Nacional. Es doctor Ricardo Gil y yo creo que ahora nos comparará un poco cuáles son esos grupos y qué cosas, y me gustaría saber cómo ya te preguntaré, qué cosas son las que estamos pidiendo la selección en toda la situación. Desde el punto de vista, Erick, me vas a permitir que me ahogo en hacer el apellido, cuando puedo hacer una auténtica de Erick, que es un apellido, apellido sueco, lo que lo veáis con este estereo renunceado, es de origen sueco, que han hecho sus estudios en el negocio, en la historia de la economía, en el fórum que encontré por, en su propia, original, en su estatal, y en el estado de aquí, no han matado. Y bueno, ahora mismo, él tiene mil años de nueva empresa, viene del mundo digital, y ahora mismo, sabéis que en la reestructuración de AX, de nuestro grupo Garak, que lo hacemos mucho más, pues han hecho una reestructuración, que seguro que no os va a contar algo, por ejemplo, un cambio de nombre, y ahora mismo, AX Digital, que se llama bastante fácil de este mundo, que se llama Necte Isobar, que es el director general de Necte Isobar. Si me permites, voy a dar un par de frases ya, les doy cuidado, porque si no, voy a estar hablando de frases. ¿Cuál es el panorama? Si decimos que creo que denatamos los anteriores, que creo que denatamos los clientes, para invertir más, os voy a dar unos pequeños dados de referencia, y es que, ahora mismo, Internet, cuenta con una penetración ligeramente inferior al 50% de la población, según los últimos datos de la Universidad General de Medios. Esos son los internautas, no la gente con la crisis internet, son todos los internautas. Los internautas de regalos, de regalos, de regalos, de regalos. Y estamos hablando de que, con las subidas de los últimos años de inversión, se está moviendo el año pasado, o sea, en el año 2011, un poquito menos de un 10% de cuota de mercado de inversión universitaria, y en 2013, la previsión es que esté ligeramente por el 11%. Realmente, los costes se nos podemos mirar. Así que, es cierto que ya no se ha reconsado bastante, relativamente poco, que iba a dar el sol paso, y se iba a convertir en el sol medio de inversión, y hay algunos sitios donde se vean distintas inversiones, pero también es cierto que, según los últimos datos que ha presentado recientemente la carta media, con el pedido espera, todo el mercado publicitario cae, estamos hablando del mercado publicitario de teléfono, con dimensiones similares a las que tenía hace 12 o 13 años, y en este primer trimestre, según dicen las fuentes, internet también ha caído, eso sí que probablemente sea la novedad, pues se empieza a contagiar, así que a unos niveles muchísimo más pequeños de caída, que el resto de la vida. Con este panorama, la pregunta es, ¿qué necesita los anunciantes, o qué es uno de los anunciantes para ello? Así que, si queréis, y por orden de colocación, pues, un año, un año, un año. Buenos días a todos, y si bien es verdad que ha caído una inversión, la verdad, pues que hay un 15% de más, más grandes, que es la gente que tiene que entender, con lo cual, es más claro que la idea, sí y la necesidad hasta ahí. Por empezar, vamos a hacer una inversión, que hemos visitado, para introducir, ¿podría simplificar algo que para mí, toda esta talla, y que desde que llevo, como divertido, y que me gustaría indicar, me gustaría, asimismo, con más una palabra, y es que necesitamos, un poco, conocer, conocer resumen. ¿Por qué? Conocer en tres milares. El único aspecto que necesitamos es, pues, mirar nuestro equipo, y saber realmente, cuál es el objetivo que tenemos, que perseguimos en nuestra marca. El gusto, conocer el genio, y ser apartado, conocer la empresa para trabajar. Muchas veces, pues, no existen ni de esa manera descabezadas, mientras de la realidad que tenemos. Conocernos un objetivo, porque, bueno, entre ayer y hoy, últimamente se está repitiendo, de que, el objetivo al final, es divertir de la manera más eficaz, es un objetivo, desde los ingenios de la marca. Aquí, que buscamos todos, pues, que el euro que pongamos, tenga la mayor rentabilidad posible. Entonces, queremos hacer mucho sencillo, educar, y no ser, de ser mínimo. Pero, para, para conseguir esta rentabilidad máxima, que necesitamos, otra palabra que sea repetida, en este fondo, integral. Integrar los medios, porque, ya no es solamente, medio de que tendríamos, de la clase superior, sino que, tengo que intentar, entender toda la plataforma, de lo que es, de la realidad que tenemos. Eh, hay un concepto, y que muchas veces no hacemos, y es que, este objetivo, que parece, no es sencillo, pero, las menos, no describimos. Porque, muchas veces, tenemos el objetivo claro, nos ponemos a caminar, a lo que nos damos cuenta, porque nos acordamos, de cual era el origen, de lo que estábamos buscando. Parece, no piedad, escribir esa parte, y nuestra marca. El segundo, era el medio. Lo hacíamos muy bien, lo hacíamos muy bien, los otros medios, las 4B, esos medios, que yo defino como medios, la televisión, la radio, sin embargo, nos encontramos con un medio, que aunque llevamos ya varios años, intentando meternos, nos damos, yo me doy cuenta, ya nacimos con un medio, claseosa. ¿Por qué? Pues, eh, en los otros medios, eh, un hitaje, y no, yo tengo muy claro, ¿cuál es un hitaje? El signo, con edad, con sexo, con clase social, etc. En el medio online, eh, no hay hitajes, estamos hablando de persona única, y todo eso, está tan complicado, que se complica, todavía, no, 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 tenemos que ir, no, 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 de una manera creativa y beneficiará contenido. Contenidos, otra palabra que se ha visto aquí, relevantes. ¿Qué quiere decir? Pues que engancia a esa persona. Es decir, déjame menos unos segundos para captar la atención de esa persona que estoy en el equipo. Si los pierdo de sus emociones, si no les estoy dando contenido, relevancia a este país y el territorio de esa dirección. Ha utilizado también con la cantidad de dispositivos. En cuanto al equipo de marketing, el cliente es que tiene que tener creatividad para televisión, es un periódico de disfrutar con un ámbito de televisión, le reforzó la telepensa y ya está. Lo que pasa es que vamos al medio online. Tienen que tener un montón de creatividades, displays, van en propia comunicación para contactar con las redes sociales. Ya está. Ya simplemente no. ¿Por qué me has hecho tan importante? Si no es un grupo legal y me la tienes que adaptar para el móvil, porque es lo que está pasando. Entonces, claro, el caos, el pánico que me entra ya es totalísimo. Por eso animo a ir poco a poco y con mucha danza de los pasivos que vemos, porque si no, la situación de cariño es tan importante. No quiero entrar porque me encuentro ya, si digo, la comunicación, de cómo clarifico las agencias de medios para llegar a ese consumidor ideal, donde es el consumidor que buscó. Ya es una locura real. De la herramienta que te busca la palabra y yo te aprendiendo. Ya no puedo desconecto. Ya no puedo desconecto. Es un poco de cinto de que una herramienta sea capaz de llegar a esa persona única que quiere. Si yo cuando me vas a usar una película de vídeo 3, son cosas básicas y no es lo que pedimos. Aquí, aquí. Podemos estar en ese caso porque no nos dan lo que buscamos. Ya, para tener la palabra, ya, hablando de petición, ya le dico a mis compañeros que hablen de petición. Y por último, por terminar, conocer la realidad de la empresa en la que trabajamos. Muchas veces en el entorno de cuentas, gente, incluso proactiva que quiere ya irse a las redes sociales y demás. Y, sin embargo, tienes que considerar que a los dos ingresan y el departamento de legales, la obra de labor y el director general. Entonces, no tienes nada de allá. Y, un poco a poco, convenciendo, un poco a poco, si lo podáis, un lado, tenéis estudios con el grupo y tenéis posibilidad de hacerlo. Si no, con el pequeño panel o las hojas que tengáis, en el que respiras y buscas aquí tu balanza, verás como te sale. Lo que estés buscando, donde caéis seis los dedos, donde caéis la suerte de que, con la labor magnífica que hace la agencia de los estudiantes de dios, aparezcan vuestra prueba. Y, nada más, espero que os haya gustado la balanza, porque sí. Buenos días. Bueno, yo he traído como los cuatro puntos básicos que a mí, como agustiante, me ayudan a invertir. El primero es súper sencillo, con el tema que se va publicando. El primero es tener más vídeos y más inventario del mercado. Al final sabemos, por lo tanto, que no puedo ponerles el vídeo, pero cuando os hayan tendido a los soportes, no tienen inventario del vídeo. Entonces, para eso es súper fácil, ¿vale? Pero necesitamos la función del mercado. Los otros son complicados. El segundo es simplificación. Simplicación, en términos de procesos y en términos de decisiones. En términos de procesos, porque, finalmente, lo que hay en términos de lo que hay en términos de los ciudadanos, hasta que ese avance llega el consumidor, pasa por los reportes de los centers, se mide por los de cuantas tecnologías distintas, entre cada uno hay una cosa distinta, y entonces, que hay una cadena, pues tenemos un montón de cosas que están generando coste y lleno de generación de valor. Entonces, es necesario simplificarnos ese proceso que hay ahí. Y luego simplificaciones también cortométricas. Pues, y ahora que estamos viendo alguna planificación en pantalla, deberíamos simplificar los criterios que resultan. Serían un poco más complejos si yo hago una planificación en un curso de pantalla, pero luego, a la hora de medir, el tablet me da unas opciones, el de la imagen de la otra y el de la imagen de la otra. Entonces, necesitamos comunicaciones idénticas. El tercer punto es mobile. Respecto a mobile, bueno, estamos haciendo avances, pero de repente, realmente en el momento de que la producción se quede en medio de mobile, esto se va a disparar. Pero para que eso ocurra, tiene un poquito de otras cosas. Primero, la primera se ha conseguido. Y la realidad a día de hoy, es que la 60% de los anunciantes no tienen páginas más adaptadas a mobile. Pero es que lo mismo ha pasado con los medios. Algunos han hecho algunos finitos, dependiendo de algunas páginas, pero realmente es un uso antes, para el consumidor. Y ahí viene un poco la reflexión de, como te he dicho, páginas adaptadas a mobile. ¿Debemos adaptar las páginas mobile? O debemos crear, diseñar páginas mobile desde el principio, sin tener una base en una web, porque la integrabilidad, y la forma en que nos van a ir a la punta, va a utilizar cosas completamente distintas. Por demás, un terreno offline, igual que no cumplimos una página desde ahí, una revista, y la pondríamos en un exterior, pero es la misma forma que nosotros debemos hacer. Aquí no debemos adaptar, si no debemos operar las páginas del principio. Entonces, si no va a ir, es una forma que tengamos el momento esperado, pues ya pensaremos en qué forma, porque ya que hemos sentido ahí, las personas que están adaptadas al medio, y luego hay otro tema es el de los métricas. ¿Cómo vamos a creer eso? Porque ahí cuando nos ponemos en mobile, ¿y qué se puede pedir todo? Impresiones, CTR, vídeos vistos con un tiempo preparado, la rica respuesta... Pero es que yo lo que quiero saber es a qué porcentaje de que tal hemos sido llevados. Y ese dato es toda la luz. Eso me gustaría... Sí. Y ya por último, el barco que no me he podido bastantes es saber cuál es la inversión real que se está realizando en el mercado y cuál es la de la competencia. Sí que tenemos algunos datos virtuales, algunos de IAB, pero en francamente sí que hemos tomado ya de consellas de negocios. Entonces sí que necesitamos hacer un trabajo con la industria, poner capitales muy fáciles, porque es cogerlos, porque van a seguir en nuestras agencias, porque no se han invertido y ven todas las inversiones. Vamos a hacer un mercado impromunciante y leer las miembros que les toca de ahí porque no hay competencia. Y eso de verdad nos ayudaría, porque al final la inversión se trata de la inversión. Y si yo en mi casa, yo le digo, pues a lo mejor nosotros estamos haciendo nada, pero fijaros la competencia no está incibiendo. Pues a lo mejor es por la marca de mi casa. Y bueno, simplemente ahí, con el tema de mobile, porque ya hemos estado en el tiempo. En los últimos momentos de los que ha estado, había habido mucho en banda de toda irónica sobre este es que será el elemento de mobile, pero bueno, si todos los años es un elemento de mobile, ya no pasa nada. Y en mi caso, sobre eso es el elemento de mobile que será el año que nosotros esperamos. Porque al final, en el caso, ya está dado, lo más importante es que el consumidor está ahí. Somos el país que junto con Estados Unidos lo más puede generar el desnato. Ahora, lo que tenemos que hacer con industria es darle un contenido adecuado al consumidor igual que el cliente. Vamos a hacer el cambio frente del agua y yo creo que que cambie también la inversión, probablemente, porque una de las herramientas para las palancas para inventar que los alejantes en la rampa son uno de los contenidos del propio Internet, pues la integración de contenidos y la fabricación de contenidos de contenidos. De ahí, ¿quién nos va a contar cuál es su visión de toda esta huida a los que vamos a hacer? Pues, yo, que me oye bien, así, buenos días a todos. Antes de leer mis libros sobre contenidos, con tu permiso, yendo dos pasos más atrás. ¿Sí? Sí. Sé que tú lo has querido parecer un poco profesor bacterio, pero bueno, por el lado del docente tengo esta información profesional y en lo que ha hecho. Eh, hablamos de que necesita anunciante. Yo creo que el anunciante y yo creo que nos ponemos de acuerdo porque yo creo que también es eficaz. Eficaz, la clave es el consumidor, ¿no? Creo que tenemos que hablar más del consumidor. Nos enfadamos mucho con las herramientas y los formatos y yo creo que tenemos que tener medianamente claro que si no llevamos a consumidor tenemos un problema. Hay una ciencia de comunicación de Madrid, lo voy a decir el tiempo porque la ciudad se va a aportar en el centro de la ciudad de la ciudad de la ciudad y de las monólogos que dice en su web no vende y no vale. La publicidad que no vende no sirve. De hecho, la comunicación es acertillante. Al final, la edificación publicitaria, todo lo que se ha escrito y todo lo que se ha conseguido investigar sobre la eficacia publicitaria, ahí están las metodologías de postes publicitarios, intentan medir el retorno de tres maneras. Muy sencillo, la opción uno es la parte cognitiva, lo que recordamos es la publicidad, eso es importante, la recordemos. Dos, la parte de Lightning, que no es mole, es en la que puedo pero no me mola, entonces pasa lo que decía Leopolde, que decía, si quieres ser notorio, esto ahora que hay un poco de plumas que será notorio pero también se va creyendo. No nos podemos esperar eso. Necesitamos empatía con el consumidor ahí está el Lightning, también, sabemos que no hay maneras diferentes. Y luego estaría el contribuir textos de compra, como que se muestra de que a mí me mola ese mensaje que recibo, se supone que la marca suya que está de referencia y la próxima vez que esté incluida la textura de compra delante del... el... el... lineal donde está Ariel, etc., pues decidiría a favor de Ariel. El problema que yo creo que tenemos es que le pedimos muchas veces a la publicidad de siempre a la que conocemos que al final nos gusta y no funciona a base de introducción y repetición salvo unas expresiones, le pedimos que consigan lo que yo no consigo con mi mujer, por ejemplo, que es que me da caso a base de repetir las cosas exactas. con mi hija, con mi hija, tal vez, probablemente en caso de mujeres no se me hace por eso. Entonces, creo que, francamente, el fin de la cuestión está ahí, lo comentábamos antes, independientemente de que lo que ya no hemos contenido, que lo ponemos en una publicidad, que ya no sé mucho, etiquetas, que hemos hecho aquí la etiqueta en la cuenta que es el tonado de espalda. Al final, lo que necesitamos es una publicidad que el consumidor sí que va a ver, que le interese y que le quieran sus clientes. Porque entonces viene, recuerdo, el lighting y el intento de compra. Si no tenemos eso, se llamen re-rolls, se llamen se llamen se llamen un consumidor que no los va a querer, va a venir para otro lado y entonces les indica que tenemos un poco la introducción que quería hacer. Hoy, ¿cuándo hacemos acaso? Sí. También, con el tema del sistema, evidentemente, hay que comenzar un poco con el discurso. Seguirán posiblemente entender cuál es su espacio de cambio, ¿no? Esta última, una tienda sobre la administración de internet, el otro día en el foro de Tech Performance que estaba presentado a los dispositivos móviles, ¿no? la tienda más elevada que la conexión hecha en realidad. Todos los que tienen los smartphones luego tienen con la tarifa plena, pero, desde luego, es un gran canal que está ahí, porque hasta cierto punto ha llegado una generación de los otros soportes con eso de presentar los papás más adecuados en estos nuevos entornos, con un nivel de móvil, que son pantallas un poco más pequeñas, pero aquí hay gente de Facebook también, donde está trabajando con Facebook ahora, con el montamiento de más fuertes de pantalla de móviles. Así que, los últimos videos están cambiando ese patrón y estamos en este toque de competencia para la globalización. Y la globalización de estos agentes de las empresas tecnológicas de Facebook, de Google, etcétera, que están haciendo que todo se borra a tanta velocidad y el principal tema que hay, en general, es el tema de la tarifa. La gente ya se está tratando de comentar el social, de los financieros, de presentar el entorno de tarifa y creo que hay un punto aquí que es digital y muy importante para la industria, es decir, cómo protegemos la industria con tareas daños. Pues por terminar, según el entorno de tarifa, los presupuestos van para arriba. Aquí los delante es, en los que el corte va a quedar para ellos. El contenido tiene un todo fundamentado ahí. Al final, el contenido es ese pegamento que a través de esos dispositivos que nos permitan arreglar esas fricciones y tratar de buscar las virtudes del producto y concentrarse los clientes. En estos contenidos hemos comunicado apartarlos de manera esa gran era que nos gusta de la gente no tan pulmada de la India y que se adapta al mercado español. Y ahí, ese entorno de tarjeta y esa medición también es una oportunidad aquí para los emprendedores del dinero. Como comentamos, una herramienta para medir la competencia en digital. Un tema que parece tan obvio, no existe en el mercado. Es un tema de bases de datos. Recojamos los datos, pongamos en un repositorio, pongamos inteligencia y tenemos un benchmark como yo os mandaba a los funcionarios para que puedan defenderlo hacia arriba. Entonces, cualquier cosa que ayude a este en el campo de tarjeta nos va a ayudar. Sobre todo hay una gran asignatura pendiente que es esa ese puente entre todos conocen de otra manera el poder de la exposición. Se hallamos trabajando en la televisión. Ahora llegan otros nuevos KPIs, engage, etc. y tal. Como estos, junto con la exposición, suman a las ventas desde el conjunto que hay que observar. Pero ahí, el engagement que tiene el músculo de contenido nos va a dar esa calidad del producto minus B. Con este producto contenido minus B, estamos protegiendo hasta cierto punto la industria. Entonces, creo que esto es un llamamiento generalizado al emprendimiento y a la funcionalidad. Sí. Voy a avanzar las palabras que con la acción de lo que estamos comentando. Nuestro presidente fue el presidente de la asociación Fernando Penedo que es el director general de Comunidad. En la carta que escribía en la última memoria hablaba de cambiar los tiempos y desafíos pero nuestro objetivo debe seguir siendo el fin. En esta línea de que estamos hablando todo tipo del final, de online, etc. También decía que digital ya no es un aportador de nuestras estrategias. Es una manera de comunicar en el que todas las plataformas que utilizemos deben manejarse. y yo les obligo profundamente y esto me amplía una pregunta que yo creo que cada uno más importante de los productores también. Desde el punto de vista del negociante, permitirme que os pregunten si realmente la percepción que tenéis es que sí que se están integrando esas comunicaciones y si se están integrando en el marketing de Comunidad de Petras si es una cosa integrada si se está cambiando las estructuras y los departamentos. Me pregunto también a vosotros desde el punto de vista de la gestión de interios si en el mercado de los clientes interios están cambiando como os estáis adaptando con caisas de matazos y estructuras del negociante y desde el punto de vista si a la oferta que os estáis prometiendo generalmente estáis adaptándola de manera que se pueda iniciar en el negocio actualmente. Muchas veces un producto muy bueno que no es capaz de encontrar y no es capaz de hacer otras cosas que están haciendo. Pues... Bueno, nosotros hoy estamos un medio y desde luego creemos que hay que dejar aquí el marketing digital y... y hacer marketing en el mundo digital. Es un tema del distinto. Entonces, sí que... que hace esos años que estamos dentro del departamento ahora realmente está en toda la compañía. Como todo, desde la gente de día, desde la gente que hay aquí, desde la gente de medios, todos, por supuesto, ya la gente de ventas ya está en e-commerce. Todos estamos dentro del mundo sin e-char. y también me gustaría que sí, pero, eh... más lento de lo que me gustaría. Es decir, pues, es muy... y hay que tener prácticas positivas de hacer impulsar una máquina de un poco a lo posible, Eso queda otra, eso. Eso morir, pues, está claro. un punto, mucho, punto que he sacado. Yo me entendía que aquí hubiese una mayoría de, de, de profesionales que van utilizando sobre el medio online, cuando, yo pienso, como tú, es que todo es online. Y, lo poquito que le queda de analógico a otro mundo, es que sale, esa, esa, supuesta TDP, que es más en algo que el activo aquí, que tenemos en los salones. Y si no tenemos una Smart TV, con que estamos, con que estamos, pues, la cliente iría marco y con que estuviese esperando, ¿no? Entonces, cuando eso llegue, realmente, si puedo ver, no sé, lo que el viento se llevó a YouTube, a lo mejor no tengo necesidad de esperar a que un programador de 2003, de 2005, no me permita con nadie, les diga que lo tengo que ver viendo este programa máximo. Luego, tiene unas grandes implicaciones en los capítulos de la programación y en los grupos trabajadores de los grupos de comunicación que tienen para que los grupos de comunicación. Pues, yo creo que tenemos que pensar y no, como el de la media, ni en la conversación, ni en el diálogo, ni en el estándar, que tiene que marcar todas las autoridades. de los grupos de comunicación. No, 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 no. No, 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 de digitalización, de lo que es internet como medio, ¿no? Internet, hablaba a la gente de eso, ¿no? Evidentemente es un medio, es un lugar donde pasamos tiempo, es un lugar donde nos vamos a comunicar con nuestros consumidores. Y luego el corte de competencia, inexorablemente, está digitalizando los medios y digitalizando nuestra vivienda, ¿no? Estoy de acuerdo con algo, es decir, yo creo que al final, el tema de real-time bidding, etc., las dos formas de compra, harán que en esa sociedad de eficacia, la digitalización de los medios, que tenemos comprando a smartphone, televisión, etc., desde un punto de vista de costemos subasta y comprando bien. Pero esto tardó la tiempo, porque a día de hoy quedamos grandes presupuestos y, efectivamente, es una caída que se nos ha puesto, tampoco voy a decir un ciclo, porque la verdad es que estamos en situaciones complicadas, las planificaciones se convierten más simplistas. Al final, nos acurricamos al cabo de la tele, porque creo que, finalmente, hay un tono probado de interpreta y, de alguna manera, el tono digital nos da un poco más de 10% de interpreta y tal que tenemos que poner en valor. Dicho esto, este proceso de digitalización, y ahí estoy de acuerdo, como las empresas no hagan una correlación profunda en cómo están organizadas, pues les va a costar mucho lo que hemos visto entre ellos. Y, como es un proceso digital, se tiene afectado a todo, afectado en la ponencia de comunicación, en la ponencia de marketing, etc., 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 etc. Es un mundo mucho más transparente, donde están nuestros errores, nuestras virtudes, los valores están cada vez más, ¿no?, justificados o visibles a todos los demás. Tengo por aquí unas cifras que me voy a dar pie a la siguiente pregunta, y es que, según el último episodio, sí que, bueno, la evolución de las últimas olas de envenenación ambiental y ambiental y ambiental, la verdad es que sí va acercando ya una cosa más normal a lo que sería más cercano al movimiento vegetático laboral. Entonces, lo que va pasando, y ahí a lo mejor, dirías que no es como tenía razón, la argumento de aquí es que los que no están en vegetal, que todavía está por un lado, y que todavía es un porcentaje significativo, de igualdad en algunos casos, eso se va ocurriendo, o sea, van a estar viendo el mercado vegetal por razones naturales. Y, en cambio, lo que va viniendo, pues, son internautas absolutamente altos. Pero, el cifras que tenía, bueno, en la última hora, de repente, ven al curso y no al curso. Yo diría que el cifras para no creerse o para, por lo menos, poner igualmente. Y es que, en la última hora, de repente, ha crecido, en cuestión de tres o cuatro meses, un millón y medio el número de internautas. O sea, en tres o cuatro meses, ha crecido un ocho también el número de internautas. Luego, a mí, simplemente, pues, a lo mejor no es un ocho, a lo mejor es un seis, si, 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 es una burrada, pero, lo que quiere decir es que sigue creciendo, y sigue creciendo mucho. Eh, pero, por ejemplo, el visionado de series y películas por Instagram, ha caído, significativamente, en la última hora. es que, eh, es que, es que la crisis, a lo mejor, hace que ser dominadas plataformas de contenidos de palco, no, 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 estén adquiriendo. Exactamente igual que esto, os puedo hablar, pues, la lectura de información de actualidad, con las dos, probablemente, tiene más que ver, con la actualidad política y social, es que ha caído un catorce por ciento. Probablemente, esto es un catorce, porque, a ver, ya las preguntas están pasando, por eso, la técnica de clave. Y, en concreto, hay temas musicales, y ahí, sí que, cuando, pasaron la lista, diciendo que formais, me llamó mucho la atención, porque, una de las cosas que me había encontrado, es que, la música online, la música online, escuchar música online, eh, en la última hora del nato era que había aprendido un 14% pero, a mí me gusta creer que haya sido un 14%, pero, sí que es que, a lo mejor, no está, al ritmo de crecimiento, tan brutal, como se establece, pues eso, parece que, está en todo el mundo, o sea, como no estuviera ya, oyendo, la música online, con, las conversaciones online, ¿no? La crisis, nos está afectando, a la transición, a la transición digital, y también, el consumo, de, de medios, de, nuestro público, y, ¿sí? 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 Creo que sí, se está afectando, porque la bajada de la inversión, durante el tiempo, de toda la crisis, de una caída de 10, de 12%, sin duda, sin duda afecta, sobre todo, cuando los pequeñitos, que puedes hacer, es arañar, ese 10%, que te recomienda, tengo el valor, pues, caray, si has bajado 20%, pues, mucho más, te piensas, mucho 60%, pero, por otro lado, creo que ha beneficiano, porque, precisamente, al poder hacer la crisis, de hacer acciones, mucho más tácticas, cuando no tienes ese gran presupuesto, para ir a las buenas coberturas, hay anunciantes, que se han lanzado a hacer eso, pero, o sea, ha sido un atractivo, altísimo, la caída de inversión, pero, también, ha permitido, que, cuando los caídos, se lo han experimentado. Me diría, eso viene así, que, aquí, en español, estudió, solo con el mercado, nos están induzando, a ser más eficientes, y, de hecho, a ver, que, hay un paréntesis, aquí, interesantes, para nuestro grupo, porque, la disciplina del mercado, nos están buscando, a escalar, en esa forma, más rápida. Pero, oyendo lo que comentabas, haciendo una visita futuro, hace tiempo, comprando, unas poquitas acciones, en Netflix, en 22, está cumpliendo, ahora, en la plataforma, para, una distribución de series, por ejemplo, y estaba preocupado, pero, la acción de Netflix, lo montaba. Se había quitado los derechos, unos contenidos, muy importantes, y no lo montaban. Pero, yo lo mire, ha subido. Si ha hecho una captación, no sé de cuántos millones de usuarios, que, al final, yo creo que, que indica, que es imposible parar, el efecto de que cada vez, más contenidos, de mayor calidad, tú lo puedes recibir, a través de diferentes dispositivos, con una mayor velocidad, que no se está cobrando cada vez, y que, pues, veces, de los de aquí, eso sí que van a ver. Esto puede ser muy brutal, la audiencia, oye, sube un poco más, y baja un poco más, desde Rebó, porque los contenidos, están, los siguientes, se van a consumir cada vez más, a través de ese tipo de transporte. Para los datos de música, que comentabas, bueno, para todos vosotros, dos datos más, que, pues, cargas generales, en España, de música, han caído un 26% en el último año. Me haría la sensación, de que, ese, aproximadamente, 80% de la población, que, escucha música, habitualmente, es decir, que busca su fotografía, y, una gran parte de ellos, lo, lo escuchan, en los 20 millones de smartphones, que ocurren por España, en realidad, se han trasladado, a esa otra parte, que es el estilo. El estilo, el estilo de España, aún no hay 26%, en el último año. Es la punta de lanza, del sector musical, de la voz. Ustedes, ya no se vende, ni una, ni una, ni una, ni una, ni una, aunque, y, fundamentalmente, el desarrollo del negocio, bajo el libro, y bajo el estilo, ¿no? Eh, es otra prueba más, de que si cobro, lo oculten, no más. Eh, y si, además, lo que recibo, todo un telegazo, o, 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 a este privador que además me da acceso a más. Al cual me da la razón de una plaza que dijo en un matemático, es que sabes que yo decía hay una estadística que no hace falta de la gente, sino una oportunidad. Bueno, nos quedan apenas unos minutos para cerrar todo. Yo os haría un marcado que es un poco una provocación de día para dar presente. Realmente una de las ventajas que tiene el internet es que tiene una apuntes de grandísima. Mucha estabilidad, mucha oferta prácticamente te puede llegar ahora mismo a la sensación un poco de ser útiles de Dios, de volúcio, todo está allí y en algunos temas está cerca de la realidad. Puede ser eso precisamente uno de los para el crecimiento no sé si os ha pasado alguna vez, también me pasa cuando llegas a una estadística que tiene una carta muy larga y no sé qué quería. Puede ser eso un poco en la propia jornada para los caminos pero no sé qué quería. Creo que va a alinear las consultaciones. Lo primero para las artes es conocer cuanto más demanda tienes al final ustedes pueden conocer detalles más difíciles en el detalle cada punto esas posibilidades que tienes. Yo creo que es un fábrica pero hay que pensarlo y hay que ir al frente y que hay que intentar tener un tratado de estar. Yo creo que sí que no será posible en el momento yo creo que los problemas son los finales así que hay que irse embarazos a la vez y a por ellos un momento de no apreciar. Bueno, lo que les recomiendo siempre a las personas que les hablamos es que el derecho de apostar con los contenidos no abandonen la curiosidad de organización o sea, el planning, el branding que siempre han intentado apoyar las agencias. Hace poco en una charla que estuve escuché decir a alguien que una marca se podía asociar con los contenidos o con otros que estuvieran asociados como, por ejemplo, el granal style. Lo cual le parece una charla con la bonita porque el granal style puede no encajar con los valores de los distintos pero se ha acabado con los distintos. Por tanto, yo creo que hay una labor para que la marca asume con nitidez dentro de toda esta consolidación natural que hay un trabajador aquí una marca nítida para que lo siga al bien con los distintos. Pues, falta también un mensaje ahí yo creo el tema de la base de la fortaleza de las marcas ¿no? que ahora hay una demanda base en las marcas como dice la policía lo que hemos tratado de retirar esa demanda base es tremendamente importante en estos momentos la elección de herramientas para tratar de sacar el juego al marketing esa es muy amplia y esa es la tendencia a ser un grupo autotista ¿no? porque podemos caer en la equivocación de la senada base eh eso es un punto yo creo que fundamental que acaba por el tema de la condición donde hablamos de los contenidos y yo no sé si el contenido o a la hora de relajarme o de suscribirme a Spotify el principio rector es 9, 7, 8, 10 euros pero desde luego ahí tenemos tecnologías de escucha que nos están dando mucha información y muchas veces no nos paramos a escuchar para los consumidores que están diciendo muchas veces lo que ya quieren y es una cuestión de marketing ¿no? pero en el mercado ahora yo digo cual de los que funciona pues una comida robusta y en el mercado la comida rápida está apareciendo y muchas de las actores que parecen están en el mercado de la comida rápida ¿no? mucho escuchemos muy bien utilicemos esta inteligencia para marcar el tema de la audiencia y una mujer un poco no pero por lo menos no el camino va a ser a menos pues pues he perdido una más y es que no me sirve la gente que pasa más de 24 horas por estar ahí también por la tasa de empleos suerte y la llevas por ahí con lo cual pues muchas gracias y muchas gracias muchas gracias por la atención Gracias por ver el video.